Reddit pregunta. ¿Cuáles son tus mejores historias trabajando en un Oxxo? Trabajé en un Oxxo durante nueve meses, en el turno de la noche. Algunas veces se escuchaba en la bodega cómo se caían las cosas, lo cual no es muy raro, ya que por un mal acomodo pueden caer. Lo tenebroso era cuando las luces del baño que había se prendían, o se abría la caja del dinero. Tocaban la puerta, ya que a cierta hora solo se atiende por ventanilla, y al salir no había nadie. Una vez recuerdo que logramos ver en las cámaras cómo una persona estaba dentro de la tienda durante la noche, y en el vídeo no se puede observar ni cuando entró, ni cómo salió. Trabajé en Oxxo durante dos años. Recuerdo que nos decían que cierta tienda estaba embrujada, pues se escuchaban ruidos y les tiraban las cosas. Les abrían las puertas del refrigerador y miraban una sombra pasar. Total, en una ocasión al equipo, nos dieron esa tienda y nos dijeron muchas cosas. Que a ver cuánto íbamos a soportar, también la asaltaban a cada rato, en fin. Si llegaron a pasar cosas paranormales, pero pues a ninguno de nosotros nos causó mucho miedo. Incluso hasta le decíamos al espectro que mejor se pusiera a trapear o hacer inventario. No trabajo en Oxxo, pero tengo una anécdota. Hace unos años, fui con mi mamá al Oxxo a pagar algo, ella me dio el dinero, pagué y salimos de la tienda. Pero afuera me puse a contar el cambio y notamos que algo no estaba bien. El cajero nos había dado mal el cambio, nos devolvió 100 pesos de más. Mi mamá en cuanto lo notó, me dio el billete y me dijo que se lo regresara al muchacho que me atendió. Todavía me acuerdo de la cara de alivio que puso cuando se lo devolví. Viendo cómo les va a esas pobres almas, mínimo ese día no tuvo que pagar esos 100 pesos de su bolsillo. Trabajé, más o menos, en una constructora de aquí en mi ciudad. Conforme fui conociendo el entorno y cómo trabaja la constructora, me iban platicando anécdotas y problemas internos de la empresa. Total, uno de esos problemas y de esas anécdotas tiene que ver con Oxxo. Ellos, la constructora, trabajaron en algún punto con Oxxo y no recomiendan en lo más mínimo trabajar con ellos. Ellos encargaban la obra de Oxxo a construirse. Firmaban el contrato y éste estipulaba el tiempo y forma en el que debía ser entregado el local. Pero, oh sorpresa, los tiempos eran demasiado pequeños para una obra de ese tipo. Y la constructora siempre terminaba haciendo la obra casi de gratis, porque ya se imaginarán las penalizaciones por incumplir con la fecha. Además, me comentaban que no te aceptaban justificaciones, como que el clima no estaba a disposición para trabajar, fuertes lluvias, tormentas eléctricas o bajas temperaturas, y como quiera te penalizaban, total, era siempre un perder con esos trabajos. Y al final por eso a Oxxo le sale tan rentable la construcción de un nuevo local, ya que no creo que sea diferente con otras constructoras. No soy un empleado del Oxxo, pero un día que llegué a comprar algo en uno, un vagabundo, medio chimuelo y greñudo, que no parecía andar en sus cinco sentidos, se acerca a una de las cajas, estaban las dos cajas abiertas. Y le dice a la cajera, a ver guapa, me cuidas mi bolsa por favor. Este deja una bolsa negra de plástico sobre el mostrador, con algo de comida en su interior, pero parecía comida sacada de un basurero, podrida, escurriendo un líquido café y olía feo. El vagabundo va a la otra caja a comprar unos cigarros. La pobre cajera al ver la bolsa y oler aquel ente orgánico en plena putrefacción, solo alza la mirada en busca de algo de aire, lo cual no consigue y pasa a vomitar por toda el área de cajas o almuerzo de esa mañana. Yo al verla, dejo las cosas que traía en mano y me dispongo a irme, donde solo escucho la risa del vagabundo a mis espaldas. ¡Qué bonito aquel día! La primera vez que me tocó en el turno de noche, estaba con un compañero. En lo que yo rellenaba el cuarto frío me pasó algo extraño. Estaba acomodando el cuarto de la cerveza y escuché que una mujer dijo mi nombre. Yo algo confuso salí donde se encontraba mi compañero y cuando salí él está dormido en el piso. Le dije oye me habló alguien, me dijo, ¿quién pudo hablarte estamos solos? Yo estaba todo espantado, con la piel chinita y eso no fue todo. Al día siguiente me tocó con otro compañero, que él ya tenía años trabajando de noche. En esa noche que me tocó con el otro compañero salí a las 3 a.m. a barrer el estacionamiento todo normal y vi un garrafón algo sucio. En eso lo agarro y le digo a mi compañero que lo lavaré para llevarme uno y él me dijo si está bien, ponlo en la bodega para que lo laves y eso hice, lo dejé en la bodega y salí con él, platicamos. Y cuando volví por el garrafón, vemos el garrafón amarrado con un hilo negro a la máquina de hielo. Algo que ni él ni yo podríamos haber hecho, porque estaba muy estrecho en donde estaba amarrado. Salimos corriendo mi compañero y yo, después de unas horas, le dije que había que ir a rellenar el cuarto frío, me acompañó y en eso entramos. Él me gritó que había visto un monito corriendo a un lado de él y yo sin pensar salí corriendo, salí pálido. Entonces me empezó a contar que siempre veía a una persona pequeña desnuda caminando por los pasillos. Y si le creo, porque a mí me pasaron muchas cosas extrañas en ese Oxxo. Cuando iba al trabajo por la madrugada, pasé por un Oxxo, que supuestamente ya habían terminado. Se veía ya con cosas adentro para vender y me fijé, sí, había alguien adentro para atenderme. Vi a una chica que estaba parada en la caja, estuve tocando la puerta y ésta no respondió. Estaba parada viendo la caja registradora, me enojé y me fui. A los dos días volví a pasar a ese Oxxo y estaba otra persona, le pregunté en dónde podía quejarme, de la chica del otro día. A lo que él me respondió, hoy apenas acabamos de abrir el local, tenía día cerrado. Además aquí no hay ni una persona con esas características. Yo trabajé en Oxxo, hubo una vez que me mandaron a una sucursal algo lejos y sola, me empezaron a dar el horario de noche y hubo una ocasión que en la madrugada me metí a abastecer el cuarto frío y de repente escuchaba que susurraban, pero no le tomé importancia, hasta que escuché que me gritaron. Después en mis siguientes turnos, me quedaba con miedo y mejor me ponía a comerme las cosas y tratar de dormir cerca de las cajas, pero cada que me estaba ya durmiendo, siempre escuchaba pasos entre los pasillos y me dejaba muy inquieta. Le comenté a los otros compañeros y ellos me dijeron que había veces que en los pasillos tiraban las cosas y cuando los levantaban se volvían a caer, ellos ya tenían miedo y nadie les creía y por eso a nadie le gustaba el turno de noche. Cuando tenía siete años, me habían encargado con mi tía que trabajaba en un Oxxo, pero como mis papás no llegaban, mi tía le marcó a mi mamá y le dijo que me llevaría al Oxxo en el turno nocturno. La compañera de mi tía estaba en la bodega y mi tía y yo estábamos en la caja, en eso mi tía fue al baño y me quedé solo en la caja. Yo estaba jugando con mis dinosaurios y en eso llega una señora que traía una prenda que tapaba su cara. En eso, cuando la señora estaba a punto de salir, lanza un grito aterrador y perturbador y se va. Yo empiezo a llorar y en eso llega mi tía y su compañera, me preguntan qué era lo que tenía. Yo les conté lo que me pasó, vieron las cámaras de seguridad y no había nadie. Además dicen que no escucharon ningún grito. Un día fui a un Oxxo muy muy pacheco y me puse a discutir con el cajero porque no me aceptaba el dinero. Había comprado unas donas bimbo, después de un rato me di cuenta de que me estaba queriendo dar mi cambio. Un día como a las 2 de la tarde, fui al Oxxo y estaba escogiendo mis productos, cuando de pronto entraron dos hombres a mano armada y les dijeron a los cajeros que les dieran la lana. Pero uno de ellos, precisamente el de la caja 2, hizo caso omiso y argumentó que no podía abrir la caja porque no tenía la clave y el ratero le dio un cachazo y le insistió para que la abriera. El cajero de Oxxo era o es un chavillo como de 19 años y dijo que ya venía la policía, que no le insistiera porque no le iba a abrir la caja. Entonces el ratero le soltó un tiro en el abdomen y todos los que estábamos ahí quedamos estupefactos. Los rateros se fueron corriendo entre las calles. La policía tardó en llegar y la ambulancia también, mientras el chico y unas personas que sabían primeros auxilios hacían hasta lo imposible, para que no se desangrara mucho. A nosotros nos retiraron y solo retuvieron a los demás empleados para declarar y a un comprador como testigo. No sé si ese chavo sobrevivió, pero lo vi muy mal. Ojalá se haya salvado. Y muchas gracias por ver el video del día de hoy amigos. Sé que muchas historias son de compradores y no de trabajadores, pero traté de encontrar las mejores. Dejen aquí sus historias de Oxxo para una segunda parte o experiencias en supermercados. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video, para que YouTube lo recomiende a más personas. XT.